Estamos aquí sin parar y peleando y me siento feliz porque esta camisa así que me ha dado el poder suficiente para soportar esta jornada tan larga y a los ojos no nos aguanto la cabeza la cabeza tampoco está muy denso el aire aquí en Ciudad de México y me arden demasiado pero ya casi acabamos mientras tanto seguiremos aquí una grabada del día más y ya a dormir y mañana temprano otra vez venga la alegría prometemos que es la última la leyenda del hexatlón la máxima autoridad claro y yo al ser su discípulo su hijo me permite sentir la camisa de Rosique con uno de mis carnales con quien aprendí a escalar uno de los que más consejos me ha dado para escalar campeón de survivor hermano quién diría güey que estaremos aquí tú y yo disfrutando de las mierdas lo que hemos hecho hemos cosechado el fruto de todo nuestro esfuerzo sacrificios que no saben en algún momento vamos a platicarles como estaría cagado algún día platicar hacer un vídeo y contándoles nuestra vida real lo que no saben y todo lo que hemos pasado en la vida sería chido porque el éxito si se alcanza cuando eres paciente no paras y no paras y no paras de buscar llega te lo dice él y te lo digo yo una degustación para ver qué galletas son las más deliciosas tienes algo que decir de esa galleta que está riquísima nunca lo había probado y tú qué opinas lalo yo creo que las que son cubiertas blanca congeladas las sacas las metes al café y se derrite en el cora increíble la foto de aquí compartiendo animales salvajes ya en survivor por si me invitan ya estoy recibiendo tips de javi la neta no necesita mucho a él no tiene bien hecho confío en el aris ahí a ver qué tal no estoy diciendo que voy a ir a survivor pero si me gustaría estaría chido estaría chido castellomi estamos hablando de que él nunca se iría a vivir con casandra si no se casa me regañas así somos los hombres de provincia con valores nos brincamos las trancas sobró hermano mío saluda por favor estamos aquí aquí en tu transmisión de historia en instagram estamos en el foro todavía pero pero bien contentos no explicando un poco acerca de que se hace en el survivor para sobrevivir andas con todo tú ve nomás sí ando con el atuendo de antonio rosí que esta camisa me la regaló él ah sí lo he visto que lo has dicho como trescientas mil veces estás muy feliz ¿verdad? claro